En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las Bienaventuranzas Viendo a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Sal de la tierra y luz del mundo Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del selimín, sino en el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Cumplimiento de la ley No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Os aseguro que, mientras dure el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una i, ni una tilde de la ley hasta que todo suceda. Por tanto, el que no dé importancia a uno de estos mandamientos más pequeños, y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. La justicia nueva, superior a la antigua. Porque os digo que, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, pues el que mate será reo ante el tribunal? Pues yo os digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. El que llame a su hermano imbécil será reo ante el sanedrín. Y el que le llame renegado será reo de jehena de fuego. Entonces, si al momento de presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida buenas con tu adversario mientras vas con él de camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. ¿Habéis oído que se dijo? No cometerás adulterio. Pues yo os digo que todo el que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo se ha arrojado al jehena. Y si tu mano derecha te es ocasión de tropiezo, córtatela y arrójala de ti. ¿Te conviene que se pierda uno de tus miembros antes que todo tu cuerpo vaya al jehena? También se dijo, ¿El que repudia a su mujer que le dé acta de divorcio? Pues yo os digo que todo aquel que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. Habéis oído también que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Limitaos a decir, sí, sí, no, no, pues lo que pasa de aquí proviene del maligno. ¿Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente? Pues yo os digo que no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofeteé en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Y al que quiera peleitar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él dos. A quien te pida, da, y no vuelvas la espalda al que desee que le prestes algo. ¿Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludas más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los paganos? Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre del cielo. LIMOSNA EN SECRETO Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para que os vean. En tal caso, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así que, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. LA ORACIÓN EN SECRETO Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para que los vea la gente. Os aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. LA VERDADERA ORACIÓN EL PADRE NUESTRO Ahora bien, cuando oréis, no charléis mucho como los paganos que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros, pues, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, danosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. El ayuno en secreto Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que la gente vea que ayunan. Os aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu cara para que tu ayuno sea visto no por la gente sino por tu Padre que está allí en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El verdadero tesoro No os amontonéis tesoros en la tierra donde hay polilla y errumbe que corroen y ladrones que socavan y roban. Amontonados más bien tesoros en el cielo donde no hay polilla ni errumbe que corroan ni ladrones que socaven y roben porque donde está tu tesoro allí está también tu corazón. El ojo lámpara del cuerpo El ojo es la lámpara del cuerpo Si tu ojo está sano todo tu cuerpo estará iluminado pero si tu ojo está malo todo tu cuerpo estará a oscuras y si la luz que hay en ti es obscuridad ¿qué obscuridad habrá? Dios y el dinero Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o bien se dedicará a uno y despreciará al otro No podéis servir a Dios y al dinero Abandono en la providencia Por eso os digo No andéis preocupados por vuestra vida pensando qué comeréis ni por vuestro cuerpo discurriendo con qué os vestiréis No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido Mirad las aves del cielo No siembran ni cosechan ni recogen en granos pero vuestro Padre Celestial las alimenta ¿no valéis vosotros más que ellas? Por lo demás ¿quién de vosotros puede por más que se preocupe añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del campo como crecen no se fatigan ni hilan pero yo os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos Pues si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno ¿no hará mucho más con vosotros hombres de poca fe? No andéis pues preocupados diciendo ¿qué vamos a comer? ¿qué vamos a beber? ¿con qué vamos a vestirnos? Pues por todas esas cosas se afanan los paganos Vuestro Padre Celestial ya sabe que tenéis necesidad de todo eso Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura Así que no os preocupéis del mañana pues el mañana se preocupa de sí mismo Cada día tiene bastante con su propio mal No juzgar No juzguéis para no ser juzgados porque seréis juzgados con el juicio con que juzguéis y seréis medidos con la medida con que midáis ¿Cómo eres capaz de mirar la brisna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano deja que te saque la brisna del ojo teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brisna del ojo de tu hermano No profanar las cosas santas No deis a los perros lo que es santo ni echéis vuestras perlas delante de los puercos no sea que las pisoteen con sus patas y después volviéndose os despedacen Eficacia de la oración Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá porque todo el que pide recibe el que busca haya y al que llama se le abrirá ¿Acaso hay alguno de vosotros que le dé una piedra a su hijo cuando le pide pan? ¿O le dé una culebra cuando le pide un pez? Pues si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pide La regla de oro Por tanto cuanto queráis que os hagan los hombres hacerlo también vosotros a ellos En esto consisten la ley y los profetas Los dos caminos Entrad por la entrada estrecha porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella En cambio qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo encuentran Los falsos profetas Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos pero el árbol malo da frutos malos Un árbol bueno no puede producir frutos malos ni un árbol malo producir buenos Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego así que por sus frutos los reconoceréis Los verdaderos discípulos No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros Pero entonces les declararé jamás os conocí apartados de mí malhechores Así pues todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica se parecerá al hombre prudente que edificó su casa sobre roca Cayó la lluvia vinieron los torrentes soplaron los vientos y envistieron contra aquella casa pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre roca Pero todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica se parece al hombre insensato que edificó su casa sobre arena Cayó la lluvia vinieron los torrentes soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa que se derrumbó y su ruina fue estrepitosa Admiración de la gente Cuando Jesús acabó estos discursos la gente se quedó asombrada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas En esto un leproso se acercó se postró ante él y le dijo Señor si quieres puedes limpiarme Él extendió la mano lo tocó y dijo Quiero queda limpio y al instante quedó limpio de su lepra Jesús le dijo Mira no se lo digas a nadie pero vete muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio Curación del criado de un centurión Al entrar en Cafarnaum se le acercó un centurión y le rogó diciendo Señor mi criado mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos Jesús le contestó Yo iré a curarle replicó el centurión Señor no soy digno de que entres bajo mi techo basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano porque también yo que soy un subalterno tengo soldados a mis órdenes y digo a este vete y va y a otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace Al oír esto Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se pondrán a la mesa con Abraham Isaac y Jacob en el reino de los cielos mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera allí será el llanto y el rechinar de dientes luego dijo Jesús al centurión ve y que te suceda como has creído y en aquella hora sanó el criado Curación de la suegra de Pedro Al llegar Jesús a casa de Pedro vio a la suegra de este en cama con fiebre le tocó la mano y la fiebre desapareció ella se levantó y se puso a servirle Numerosas curaciones al atardecer le trajeron muchos endemoniados él con sólo una palabra expulsó a los espíritus curó también a todos los que se encontraban mal para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades exigencias de la vocación apostólica viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre mandó pasar a la otra orilla entonces se le acercó una escriba y le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas Jesús replicó las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza otro de los discípulos le dijo señor déjame ir primero a enterrar a mi padre Jesús replicó sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos la tempestad calmada subió a la barca y sus discípulos le siguieron de pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba cubierta por las olas Jesús estando dormido ellos acercándose le despertaron señor sálvanos que perecemos él replicó porque tenéis miedo hombres de poca fe entonces se levantó increpó a los vientos y al mar y sobrevino una gran bonanza y aquellos hombres maravillados decían ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? los endemoniados gadarenos al llegar a la otra orilla a la región de los gadarenos vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino se pusieron a gritar ¿qué tenemos nosotros contigo hijo de Dios? has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo había allí a cierta distancia una gran piara de puercos pasiendo los demonios le suplicaron si nos hechas mándanos a la piara de puercos Jesús les dijo podéis ir ellos salieron y se fueron a los puercos de pronto toda la piara se arrojó al mar de lo alto del cantil y perecieron en las aguas los porqueros huyeron y al llegar a la ciudad lo contaron todo también lo de los endemoniados entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y en cuanto le dieron le rogaron que se retirase de su territorio